Que bonita se veía, miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Respecho a ti, quiera, y le entrego todo Sobre cuidarla, mi amor, quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, pesos, lores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo cuente a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es, extrobo, chiquitita El imparable de Guanajuato ¡Eso! Es cuestión que quiera, y le entrego todo Sobre cuidarla, mi amor, quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, pesos, lores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo cuente a quererla bonita Pero a la antigüita Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Espera un poquito si no se te quita Esa carita y hermosa sonrisa Es porque tu corazón ya me pertenece No puedo esperar un día poderla verte Y en el que puedo hacer muero por tenerte Es que tienes todo lo que enamorar No puedo encontrar mejor persona Eres un poco más de lo que buscaba O si parezco cursi no lo esperaba Enamorarme si no lo imaginaba Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que me vuelve loco al verte Que bonito es quererte Que bonito es tenerte Aquí Que bello ese momento Que te pusiste enfrente De mi Que bonito tu pelo Que bonitos tus ojos Café Que bonita tu boca Que bonitos tus besos De mi Que bonito Que bonito Cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito Me tranquiliza Todo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Que bonito Cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito Me tranquiliza Todo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Es la garantía norteña Chiquitito Chiquitito Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello es ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito es tu pelo, que bonito es tus ojos, café Que bonito es tu boca, que bonito es tus besos, de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, solo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, solo se olvida estar contigo mi vida Lo más bonito Vamos a bailar guapango a la antigüita mi primo Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, le guste y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quieras, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, pero a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieras, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y se los enviamos de los temas Para que siga bailando y zapateando de vivo Y esto dice La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y esotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el micote Hoy se casó el cuitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndole su galbarro, probado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el cuitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Voy bailando este guapango Que se llama el movidito Voy bailando este guapango Que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo Siento el piso suavecito Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Baudizamos a mi hija Lo recoplo que es más de vida Y che con mi compadre Ya que andamos todavía Que bonito es el guapango La cosexta y acordeón Se me china todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo Voy a montar en veneno Me gustó con ese tono Porque es donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez Que es amigo muy sincero Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Baudizamos a mi hija Lo recoplo que es más de vida De noche con mi compadre Ya que andamos todavía Que bonito es el guapango La cosexta y acordeón Se me china todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño A mí ya ni daño me hace Y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace Y a mis burros se murieron Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chismolera Al salir de su catar Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mal Una vieja chismolera Al salir de su catar Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mal Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y el saludito para toda nuestra gente De Zacatecas, compadre Que nos acompaña Y para toda nuestra racita De San Luis Es pura identidad ¡Súbase! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes, hermano, allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos El Cotor Pasa Los hábitos El Cotor Pasa Son la bandería, desde el salón del jubilete El Cotor Pasa Miramos que bonito que chingona el ambiente Esta noche celebrando el enlace matrimonial de Gabriel Y David, que lo viste un historial de paredes Que bonito que chingona el de Estalón y el cubriente Es el cóndor pasa Esperando a las racitas que nos acompañan de Rancho Seco La raza de Tuna Manza, los amigos de Gacitos La raza de Nápoles, Chichimiquillas La raza de Providencia ¡Ea! Bonito, bonito, mis ayana La razita de Ciudad Espera la raza que nos acompañan de ese paro ando a un lado La raza de San Pablo Felicitos, cóndale por ustedes Mirá la cruz de Bonito, chingona Eso, grabando el mío desde el evento Hola, la raza de San Pablo Y es el Sayayinas de Catrán Bueno, pinche, guapanguito Terrísimo, mi raza Y ahora más, el ambiente, el ambiente Espera la razita del juicio Saludos Chalequíes, hoy Chalequíes, hoy Guapangu 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 En verdad, muchachonas, quiero regalar una sonrisa en la cámara Y su nombre es el percés, hija Y para los amigos y compañeros Eso, eso, eso Bonito, bonito, mis ayana Y el cóndor pasa Eso es el muñeco El compa que fríe Dorcía Regálemelo vueltecito a la cámara Regálemelo vueltecito a la cámara Eso Eso Música Solo para mi conciencia Se llama Grillo Música Matapatú Música Música Como los novios Que bonito se les bailan, muchachos Eso Para Gabriel y para Lady A ver, levantando las manitas Arriba los novios Arriba los novios La raza de rancho Se es comerino Bien Música ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué chulado! ¡Y es el ambiente puro pinche Iguapango, perrísimo! ¡No se ayala! ¡No se ayala! Yo que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Al son de los guapanguitos yo le canto a mi San Luis Qué lindas tradiciones que se festejan aquí De mi querido San Luis yo no me voy a olvidar Aunque yo me encuentre ausente Siempre te voy a cantar Qué bonita es su gente Sus mujeres de verdad Hay unas que están tan lindas Que están calenturadas Y sáquenle polvadera mi primo Pero con dulzura norteña Y desde San Luis Para todos los panqueros de México O no pidas Música Al son de los guapanguitos yo le canto a mi San Luis Que lindas tradiciones que se festejan aquí De mi querido San Luis yo no me voy a olvidar Aunque yo me encuentre ausente siempre te voy a cantar Que bonita es su gente, sus mujeres de verdad Hay unas que están tan lindas y que está calenturada Y suena ese bajo sexo mi compa morrito Ay Kiko Y ya sabes quienes somos La dulzura norteña mi primo Música 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 Ojalá Que se porque me dejaste no te irá Que te quiera Música 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 Ojalá Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas Música 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 Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo mi vida Lo más bonito Y es la garantía norteña chiquitito Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, de bien Que bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo mi vida Lo más bonito Música 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 Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Música Prometo no tocarte, estás segura Música Tal vez es que me voy sintiendo solo Música Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Música Se dice que Música Con cada hombre Hay una como tú Música Pero mi sitio Te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Música Me pides que sigamos siendo amigos Música Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Música Que mis problemas sabes que Se llaman tú Música Solo por eso Tú me ves hacerme duro Música Para sentirme Un poquito más seguro Música Y si no quieres ni decir En que he fallado Música Recuerda que también a ti Te he perdonado Música En cambio tú dices Lo siento No te quiero Música Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Música Así es mamacita Música Poro alameños de la sierra Música ¿Qué vas a hacer? Música Busca una excusa Música Y luego Música 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 Porque de mi Música No debieras preocuparte Música No debes provocarme Música Que yo te escribiré Un par de canciones Música Tratando de ocultar Mis emociones Música Pensando pero poco En las palabras Que hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo Música Me abrió tu paraíso Música Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Música Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Música Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Música Para sentirme Un poquito más seguro Música Y si no quieres Ni decir En que he fallado Música Recuerda que también A ti Te he perdonado Música En cambio tú Dices lo siento No te quiero Música Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Música 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 Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Te digo sin rodeos Me gustas Pero soy Hoy mi no Música Música No me gusta mentir Y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado No hablar verdades a medias Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré Las redes Música En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso en falso Será un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Música Otra vez Le... Música Música Olvida de pasar La Navidad Conmigo Y que salgamos juntos En algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo Debido Música No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablarte Declaro y no hablar Verdades a medias Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré Las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso en falso Será un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Música Música Tu edad Es la edad perfecta Tal vez un poquito inmadura Pero así me encanta A mí no me afecta Que a veces seas ingenua Así me gustas Inocente Y sin experiencia A aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero Es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la certeza De que tú serás Por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada joqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Ahí te va mi niña traviesa Poro alameños de la sierra ¡Carles! A aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero Es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la certeza De que tú serás Por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Mi niña traviesa Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Me dejaste en cuilo Chiquitita Chiquitita Música Chiquitita Y para que le bailen, este es el vaquero Música Y báilale con los elegantes de Cresc Música Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa Y él te puede negar un beso para dar Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Música Tome mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Música Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Y me regresas por primera vez Música Música Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Música Música Y ahí te va mi amor Los elegantes tecres Música 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 Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez Música A la vida Música 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 Y desde la tierra de Aguamarga Baila de Bodita Música 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 Yo tengo una culebritica Y va por una baritica Yo tengo una culebritica Y va por una baritica A ella le dice a que cítico A ella que no tico Me contesta tico A ella le dice a que cítico A ella que no tico Me contesta tico Música Música Esta buena muchachitica Saltada en su ventanítica Esta buena muchachitica Saltada en su ventanítica A ella le dice a que cítico A ella que no tico Me contesta tico A ella que no tico A ella que no tico Me contesta tico Música Y que se oiga bonito Mi respuesta Música 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 Ella estaba muy bonita Parece una virgencítica Ella estaba muy bonita Parece una virgencítica A ella le dice a que cítico Veña que no tico Me contesta tico A ella le dice a que cítico Veña que no tico Me contesta tico Yo tengo una culebritica Y va por una baritica Yo tengo una culebritica Yo tengo una culebritica Y va por una baritica A ella le dice a que cítico A ella que no tico Me contesta tico A ella le dice a que cítico A ella que no tico Me contesta tico Música 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 Ok, mandamos de las grabaciones De la Meños de la Sierra Yo voy por nombre El Burrero Culón Ahí le va a desear Ahí lo va a comobar Choco Se vino la temporada, todos fuimos a burlar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta, toma cuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta, toma cuerna que para cobrarle al señor Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta, toma cuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Y sauna a salameo viejo ¡La sierra! ¡Eh! Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu mancuerna que estamos te levantando ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu mancuerna que estamos te levantando ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu mancuerna para cobrarle al señor ¡Órale Colón! Eso Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti No me olvides corazón No me olvides corazón Porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Aunque sea después Cuando estés cubierta de la luz De momento corazón Te olvido del amor No le pongas muchas llenas No me olvides Si me olvidas Quémate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán llamando No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón No me olvides corazón Porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que el olvido quiere más que un mal recuerdo Que el olvido quiere más que un mal recuerdo Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Me gustantando Tanto tiempo de sentirte tan falsa Es tu mío Tienes caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejarme ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total que más da si ayer vivía sin ti Total que más da si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos a llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejarme ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total que más da si ayer vivía sin ti Total que más da si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos a llorar y reír ¡Suscríbete! 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 Gracias.